Atención unidades de Sable, informen de situación en Bloomingdale. Control de tráfico asegurado, atención a Spiderman. Atención unidades de Sable, informen de situación en Bloomingdale. Unidades de Sable aquí, control. ¿Cuál es la situación en Robinson? Control, estamos persiguiendo a un vehículo fugitivo. Atención unidades de Sable. Atención unidades de Sable. Atención unidades de Sable. Atención unidades de Sable, informen de situación en Bloomingdale. Control de tráfico establecido, inspeccionando sospechosos. 10-13. Agentes acorralados por francotiradores necesitan refuerzos. Solicitamos más refuerzos en Bloomingdale. Atención unidades de Sable. Atención unidades de Sable. Atención unidades de Sable. Douglas, aquí control de Sable, la jefa quiere una actualización de estado Puesto de observación activo, notificaremos cualquier avistamiento Hola ¿Qué hay, tío? Que le da igual fake, ¿no? Va, yo tengo por ahí unos cuantos Ahí que tenemos un clan, estamos echando unas competitivas Y subiendo el clan de rango Yo es que he estado esta mañana con ellos hasta las 5 Y les han ido Éramos un grupito de 5 Y se han ido a trabajar Y me han dejado aquí Así que estoy aquí le quemando un poco el Spiderman Yo tengo unos pocos, tengo unos pocos jugando Luego A ver si cuando tenga un grupito de gente Te metes y lo agregas Toda forma de qué nivel eres, qué rango eres Están Ah, bueno, entonces ya puedes con echar competido Hay que echar competido Y cada partida que ganas te van dando dinero del juego Te van dando De todo Entonces puedes alquilar o comprar las armas buenas Las armas pepino Cae la tienda Hay residuos en esta pancarta Quizá pueda aislarlos Una secuencia rica en AT Esto tiene buena pinta Si, 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 si Si, si, si Si, 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 si Gracias. 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 Que lo suyo. Un electro. Todo un cable bajo tensión. ¿Qué es esto? Otto tiene que haber usado este mapa para su plan, pero está en blanco. ¿O se me escapa? Otto ha estudiado los puntos débiles de la tecnología de Seibo. Norma. Tengo la impresión de que no puedo dar un paso sin ver su cara. Sonríe a las cámaras, recoge galardones y sigue apretando en el cuello con el tacón de su boca. ¿Por qué nadie se da cuenta de su ego gentilismo en dos meses en esa red? Mi viejo amigo Rino, mi segundo ruso favorito. Parece que Otto ha grabado mensajes para su banda. Alexei, he seguido tu trayectoria con gran interés. El mundo considera que no tienes muchas luces, pero yo... Otto ha desarrollado un corrosivo para liberar a Rino de su traje. Y esta agencia gubernamental ha pasado años intentándolo y siempre ha fallado. A Otto le ha costado apenas unos días. El gran sueño de Electro es convertirse en energía pura. De hecho, Doc ha conseguido modificar su arnés para acercarse un poco a esa meta. No suelo admitir esto, señor Gartan, pero saldar sus deudas fue más difícil de lo que esperaba. Debe dinero a algunos individuos un tanto. La ira de Otto dirige sus acciones. La interfaz neural lo está grabando, pero su odio es auténtico. Destruirá la ciudad entera para herir a Norma. Martin Lee, no puedo creerme que sea el mismo hombre que conociéndaste. Oh, Martin. Cuando no te acercate de que eras tú el que iba tras Osborne estas semanas, nos parece que Otto y Lee tienen más historia de la que pensaba. ¿Cuánto tiempo hace que se conocen? ¿Cuánto tiempo hace que se conocen? Nada. Seguro que puedo activar la lámpara. Vale. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.